Esta semana en Morelos Trabajando, acciones exitosas realizadas durante la presente administración estatal para apoyar a sectores fundamentales de la sociedad como mujeres jefas de familia, migrantes, jornaleros, entre otros, son los temas que Blanca Almazo, Secretaria de Desarrollo Social, nos comparte en Morelos Trabajando, miércoles 21 horas, jueves 8 horas, viernes 10 horas. Canal 49, el canal de Morelos.